¿Qué tal mi bella gente? ¿Cómo están todos? Confiando en Dios en que muy bien. Bueno, nos encontramos con un nuevo video amigos y descubrimos por acá un verdillo. Y pues quisimos mostrárselos para que vean. Aquí es húmedo, aquí es húmedo. Vuela, ya voy a ir. Les vamos a mostrar a nuestros amigos acá este verdillo. En medio de un potrero. Miren, ¿dónde anda Kinovi? Miren amigos. Peligroso, sí. Es peligroso también. Vean amigos. Aquí el agua está a flote. Kinovi hasta Zacate anda masticando. ¿Me decidas, sargento? No hombre, aquí dentro de poco van a ser unos mangales. Miren, miren qué gajas de mangos amigos. Chulada. Y la otra, miren. Sí. Esa otra. Miren esas otras. ¿Qué son gajas de mango? Sí, son belleza. Chulada. Es una hermosura. Esto sí, la naturaleza es lo más hermoso que puede existir. En el campo, muchas personas desestan en el campo. Sí. Pero en el campo hay vida. Sí, en el campo hay vida, sargento. Porque también se respira aire puro. Aire puro, la verdad. Nadie anda respirando pura contaminación de combustible. No, no. Aire puro, aquí los pulmones respiran. Aire puro. Sí. Cree que sencillo es el pico del Cheje. Miren cómo le hicieron hoyo en ese palo de coco. Allí está, miren amigos. Y a ver qué le rodeó aquí, que se va a secar quizás. Los caballos quizás, ¿verdad? Sí. Huele. No, aquí se los cobran, como él vive lejito. Y aquel se va a meter a ese Zacatán, miren. No lo ha tapado, no tiene. Véngase. Miren, sargento. Una tenaza de cangrejo y un carapachito de cangrejo, güey. Ahí está, güey. Miren. ¿Qué es? Los mapaches. Los mapaches, ¿no? ¿Verdad? Es de cangrejo, John. Sí. De cangrejo. Cangrejo del río. Es que da los mapaches de los tranques. Híjole. Y yo ya anduve cerca. Y este es de mango negro. Sí. Mango de negro, amigos. Chulada. De mango. Mango de negro. ¿No te gusta? ¿No comes mango vos? Ahí en la casa. ¿Es en la casa? Sí. Sí. Aquí en la casa está otro. Aquí en la casa está un mango negro o mango de ciruela. ¿Pero es mango negro este? Sí. Estos son los primeros de este año porque este árbol de mango negro, John, echa por último la cosecha. Ajá. Sí. Pero aquí porque es pantano. Y que hay otro que lo voy a recoger. Tenga el teléfono. Está grabando. Porque John le iba a decir, pero no me oye. No le escucha, John. Ahorita anda distraído. Buscando palos con qué jugar anda. Ves, le cayó el agua. Hombre, miren, queridos amigos. Esta es una belleza. Miren, donde nos encontramos. Venir hasta este lugar donde estamos no es fácil. Está lejos. Porque venimos desde las 7 de la mañana, miren. Y ahorita, sí, son casi las 12. ¿Cómo hemos recorrido? Sí, y hasta ahorita estamos entrando al lugar donde un señor nos dijo que hay unas charcas donde se vayan unos chanchos de monte. O por muchos, algunos lo conocen como jabalí. Ajá. Entonces, vamos a ir a ver qué es lo que descubrimos. Si los encontramos. O aunque sea los rastros de ellos, va. Ajá. Aunque sea los rastros de ellos es que vamos a encontrar. La verdad fue algo interesante, Sargento. Bien interesante. No importó la gran caminada, ¿verdad? Pero lo importante es llevarles a ustedes, queridos amigos, estos videos de este lugar acá donde dijo el señor que llegan los chanchos de monte a bañarse, a sestearse ahí. Así es de que, miren, también encontramos manguitos. Mangos negros. Del negro negro. Este es de la época de ya este. Pero no es que en cualquier parte hay mango negro ahorita. No solamente acá, tuvimos la oportunidad de encontrarlos. Sí. Y saben. Este lo que es la cosecha de ahorita. En mayoría la cosecha la tiene tiernita esto. Tierna. A ver en qué tiempo. Hecho esto. Sí, oiga, está bien. Esa es paloma, ¿verdad? Que canta. Es una iskumuna. Y canta otra por allá. Oiga. A ver si la capta el teléfono el canto de la iskumuna. ¿El canto de la iskumuna? Va a tener que echarlos en su mochila, ¿verdad? Vale. Pideame de unos dos en la casa porque la mía aquí ando los volados estos. Esa paloma tiene su misterio. ¿Verdad? La iskumuna. Sí. Esa iskumuna, por empezar, le zumban las alas donde vuelan. Ajá, es cierto. Y lo siguiente que tiene ese animalita es más grande que los demás. Es un poco más grande. Y también esas palomitas, esas solo andan en el suelo. En mayoría solo en el suelo. En el suelo. A los árboles solamente en los bajitos. En los bajitos. No lo vuelan altos. Y le gustan las zonas aralosas. Boscosas. Boscosas. Ajá. Orias de las quebradas. Sí, es verdad. Miren, amigos. A quién se le van a dejar un manguito de negro. Qué chulada. Les digo que esos manguitos son unas mielitas. Sí, amor. Y una reliquia. Sí, y reliquia. Porque ahorita... Bueno, ahorita lo que está la cosecha ahorita es de mango de marañón. Mango de coche que le llamamos, que es mango indio también, ¿verdad? Mango de orito. De brella, de papaya, ya se hallan también. Ajá. De papaya. Ajá. Y miren, dándolos el lujo de tomarlos una Coca-Cola aquí, miren. Va. Pero una Coca-Cola clarita. Una Coca-Cola clarita. Ah, una Coca clarita. Jeje. Jeje. Y sin azúcar. Sin azúcar. Y el agua tuya. Ya te la acabaste. No querés más. No querés más agua. Ah. Tomaste. ¿A dónde tomaste? ¿A dónde? Allí. Allí te la acabaste. Ah, pero no querés más agua. ¿Quieres agua? No. ¿Todo ratito? Ah, bye. Sí, porque aquí andamos todavía un... Una chascada de jolfinado de agua. Ajá. Y el que hay un trabito acá durmo, así. Jeje, este que come ahí. A ver, que come. No sé, un hueso de alguna culebra. No, aquí sí siente vida, aquí no. Que aquí, miren, amigos, el brisón que hace. Pura brisa que viene de allá del mar. Un mango tierno está comido. No, y que aquí no vi. Vaya, sigámosle. A aquí no vi, amigos. Le gusta. Yo veo que la Yanni y la Zipota se ponen a hacer mango. Cortan mangos tiernos de ahí del palo que está en la casa. Y le echan, y hasta encima le echan limón. Y sal y chile. Miren, que ese jodido come... Come mangos tiernos. Ah, qué barbaridad de marañón. Vuela de veras. Cuántas semillas. Vean, amigos. Cuántos marañón botados. Miren, ahí están en su rama. Ahí están colgaditos. Miren, no es mentira, esta vez. Ahí están otros dos arriba. Aquí está un verde. Y un tiernito. Ahí está el tiernito, ¿ves? Ese es el tiernito, ¿ves? Ah, sí pues, esta vez. Sí, cómo es, qué bonito. Cómo es la naturaleza. Vamos a venir un día. Que Dios nos déjame. Más dejo en la bolsa. Vamos a venir a recorrer todas las cepas. Pero no se tratan de mucho porque... No, sí, sí. No, no se tratan de regreso. Gran palo de marañón. No, hombre, sí. Como hoy solo veníamos a grabar. Ajá. Para toda esa linda gente que ve nuestros videos. Saluditos y bendiciones. Gracias por esos que se agregaron hoy, este día. A formar parte del Salvador C.S.B. Créanme lo que se les agradece de todo corazón, amigos. Y compartamos. Compartamos para llegar a más familias. Por favor, que el Señor los bendiga. Sí. Ajá. Verderas. Huele. Mira, John, aquí está otro poco de agua, ve. Este es otro nacimiento de agua aquí, amigo. Y una mata de loroco ahí, ve. Una mata de loroco ahí adentro. Sí. Y a aquellas le han antojado volados de esos balorocas tiernas. Sí, porque ya no es alguna párraga bastante. Así sí. Y es que no presta ganas para andar bebiendo agua, mirenlo. Ya se va a meter allá, ve. Ya se va a meter, sí, para allá, ¿no? Ajá. Aquí no vi como desde tiernito. Lo acostumbré al agua, lo bañaba. Mirenlo. No le tiene miedo al agua. Es que no había rechazo. Pero bueno, mi bella gente. Este es el espectador que tenemos. Sí. Vamos a dejar hasta por aquí, queridos amigos. Ya vamos a regresar con un nuevo video para todos ustedes. Que Dios los bendiga a todos. Cuídense. Cuídense, amigos. Cuídense. 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 Gracias.